Buenos días, un saludo para la comunidad del Colegio Alemán. Mi nombre es Kai Richter y soy el presidente de la Junta Directiva del Colegio. En nombre de los miembros de la Corporación, de la Junta Directiva y de todo nuestro equipo de trabajo, un saludo para ustedes y para asegurarles que nosotros estamos comprometidos con lograr, en estos momentos de calamidad global, la educación para sus hijos. Gracias a la labor que se ha avanzado en las tecnologías de la información y la comunicación en el colegio, contamos con un personal de sistemas muy capacitado y que ha sido un increíble apoyo en estos días para poder lograr que los pedagogos y también los estudiantes y los padres se puedan enlazar y continuar con la educación de todos los estudiantes. Al equipo de sistemas, un enorme agradecimiento por la labor que han estado realizando en estos días. A todos los profes, un gran agradecimiento por estar tan comprometidos para lograr que sus estudiantes continúen estudiando. Y a los padres y estudiantes por estar comprometidos y atentos a todo lo que estamos haciendo nosotros. Ya sabemos que a partir de hoy, definitivamente estamos funcionando como un colegio a distancia. Contamos hoy con una plataforma Teams que está funcionando muy bien para la parte educativa y también la plataforma BIM ya está funcionando para poder hacer una entrega de notas que sabemos que ha sido una preocupación tanto de alumnos como de padres. Por otro lado, estamos a la espera cada día, cada hora, de nuevas informaciones y decretos que tomen a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel ciudad. Entonces, tan pronto tengamos la información, la estaremos transmitiendo a ustedes y les pedimos el favor de estar atentos a la información oficial, tanto de las entidades gubernamentales como de parte del colegio, que llegan de parte del rector. Por favor, es un momento donde debemos ser muy críticos con la información que nos llega y la información que transmitimos. Es un momento donde debemos estar unidos, debemos estar fortalecidos y debemos estar con la información correcta, oficial y verídica. Si ustedes tienen dudas sobre alguna información que reciben del colegio, por favor revisen el email institucional, porque allí es el único canal por el cual toda la información va a estar. Esta noche comienza el toque de queda y en los próximos días nos enteraremos si eso va a continuar y de qué manera continuará. Por lo pronto, nosotros vamos a garantizarles que el estudio pueda continuar, pero también hacemos un llamado a estar unidos, a ayudarnos mutuamente como comunidad escolar y a ser solidarios con todos los que nos rodean en esta ciudad. Porque es un momento donde toda la sociedad colombiana está puesta a prueba. Y sabemos que lo vamos a superar, pero tenemos que pensar en todos aquellos que tienen situaciones médicas complejas, las personas mayores que están en nuestro círculo cercano y también todos aquellos que no tienen la posibilidad de un acceso a medicamentos o alimentos como lo tenemos la mayoría de nuestra comunidad. En este sentido, la solidaridad y la unión van a ser decisivas para que pronto salgamos bien y fortalecidos de esta crítica situación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.